Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Desde el jueves nos están llegando, hasta ahora hay 147 núcleos, 336 personas. Estamos atendiendo en el CRAP, que está localizado en el sector del barrio El Pajonal. Se hace el censo, posteriormente ya el Ministerio Público toma la declaración, la personería, y nosotros ya damos la atención alimentaria. Sí, al parecer hay muchas más personas desplazadas, vienen desplazadas del Sinaí, municipio de Argelia, departamento del Cauca. Nosotros tenemos dentro de la Secretaría de Gobierno el programa de atención a víctimas del desplazamiento forzado y nos corresponde, tenemos el albergue, el apoyo psicosocial y el tema de alimentación. Como ellos ya tienen una red de apoyo familiar, entonces solamente han requerido de asistencia alimentaria y así los estamos atendiendo. También hemos hecho un llamado al departamento y hemos recibido atención en todo el tema de subsidiariedad. También con la unidad de víctimas nos han apoyado para atender todas estas personas que vienen desplazadas del municipio de Argelia. Desafortunadamente, pues estas personas están siendo desplazadas desde sus lugares de residencia, de su municipio, tienen que abandonar absolutamente todo, salir solamente con lo que tienen puesto y Popayán se ha convertido últimamente en un municipio receptor y es nuestro deber atenderlos.